Tuvimos muchas intervenciones, como usted lo dijo, de accidentes de tránsito. Una tuvimos de importancia, fue el día sábado alrededor de la hora 17 en la localidad de Villa Liza, en Boulevard Joeder y Arturo Illia, una colisión entre dos camionetas, una Frontier Nissan y una camioneta Maroc de bomberos voluntarios San José. Colisionaron en la parte izquierda delantera por causa que estamos tratando de establecerlo, que ocasionó que se fueran al costado del camino y con la suerte y la afortunio de haber tenido la precaución de haber colocado el cinturón de seguridad como es reglamentario en la ley nacional de tránsito, tanto los tres ocupantes de la Maroc como la ocupante de la Nissan resultaron con lesiones. Estos chicos bomberos habían ido a capacitarse a un curso de rescate en la localidad de Villa Liza y estaban regresando a San José. Se hicieron las pericias, actuaciones simples y bueno, dimos conocimiento a la fiscalía en turno. También tuvimos diferentes intervenciones, operativos de tránsito, tuvimos 18 retención de motocicletas y 10 autos retenidos por el Colemia Positiva. Tuvimos un hurto de motocicletas también en la localidad de Villa Liza, esto fue en el día de ayer en horas de la tarde, una señora que dejó en calle San Martín al 1000, en la parte externa de su domicilio, una moto Yamaha de 110 centímetros cúbicos y bueno, se percató del asfaltante. Se comenzó a trabajar, se hicieron las averiguaciones, se levantaron testimonios como cámaras de vecinos y bueno, se pudo lograr dar con la posible autoría de dos chicos jóvenes, uno de 18 y otro menor de edad, 16, y poder dar con un domicilio donde se pudo recuperar esta motocicleta y ambos quedaron, luego de finalizados los trámites, supeditados a la causa. También intervino la fiscalía en turno de la ciudad de Colón. También tuvimos otra intervención, otro accidente también de connotación que fue en la Ruta 26, camino al barrio Artalás, un Toyota Etio en horas de la tarde, alrededor de las 15 horas, también por causa que se tratan de establecer, pierde el control, una persona de 70 años es un conductor y se va a la alcantarilla de la zona de San Juan, por suerte no, únicamente fueron lesiones levísimas y bueno, se iniciaron actuaciones. También tuvimos el día viernes un operativo por la División de Investigaciones, esto fue en el camino costero sur donde está el Puente Rosado para graficar un poco, interceptan a dos masculinos que venían en motocicleta con una mochila, eso les llamó un poco la atención, les solicitaron que se iban voluntariamente y bueno, contaban con dos armas de fuego, una calibre 32, un revólver calibre 32, perdón, con munición y una carabina 22 semiautomática. Al requerirle la documentación, lógicamente no tenía, por lo que motivó el traslado de ambos masculinos, uno de 40 y otro de 45 años a esta jefatura, no poseen antecedentes, se inició un legajo por tenencia ilegal de arma de fuego, al no contar con la documentación que se exige para transportar y titularidad. En este momento estamos tratando de averiguar quién es herida su dueño, dado que una posee la numeración limada, que es un agravante para la ley. En horas de la madrugada, y lo destaco, se trabajó en el kilómetro 193, entre el 193 y el 191 de la autovía 14, ahí intervino Comisario Bajay, un llamado telefónico, daba cuenta de un accidente de tránsito de un camión de gran porte, marca Ibeco, que transporta T, venía de la provincia de Misiones, con destino a Buenos Aires, y colisionó con un tractor, marcaba el tramarillo en la parte trasera, lo que produjo que el tractor se fuera a la banquina, el semi hacia el lateral izquierdo de la otra banquina, y el desprendimiento de la cabina completa que quedó por sobre el asfalto, margen derecha. Se montó un operativo rápido para tratar de evitar, como nosotros siempre decimos, de un segundo o un tercer accidente de la gente que circula, y se desvió el tráfico por la otra margen. Ahí se resultó herido leve el conductor del tractor y el conductor del camión, no así el acompañante que venía durmiendo en la cabina, que llevó la peor parte, un muchacho joven de 23 años, un chico joven, que tiene alguna fractura en la zona de la cadera y de la espalda, y bueno, está hospitalizado en el hospital local de San Benjamín, del departamento Colón, de la ciudad de Colón, perdón, y bueno, se esperan algunos estudios. Si bien no corre riesgo de vida, pero ya tenemos un adelanto de informe que serían lesiones graves, lógicamente, por la fractura. En hace aproximadamente 20 minutos, ya las grúas de camino de río Uruguay se hicieron presentes de gran porte, y ya se pudo sacar de la ruta, despejar todo lo que era la camina del cabión, el semi, y bueno, el trantor que es muy pesado, así que fue depositado en un predio, un campo ahí que se dio un colono como para resguardo, ¿no? Así que el tráfico ya está habilitado, y por suerte, y agradezco al personal que trabajó, de Barú, de Caminera, de Concordia, de La Clarita, bueno, lógicamente el personal de Uruguay, que fueron los primeros que concurrieron al lugar, que no se pudo ocasionar otro accidente. Recordemos que a esa hora es la circulación de gran cantidad de camiones que concurren por la Autovía 14, que comunica el Mercosur, y van, lógicamente, a la provincia de Buenos Aires, y viceversa, ¿no? Es fluido y está habilitado los camiones ya para circular los días lunes, ¿no? ¿Se conoció algo más sobre el caso de esta persona que fue allá sin vida, acerca de su trabajo? Sí, esta persona, el informe médico fue contundente, paro cardiorrespiratorio, y bueno, no tenía otra patología, eso es lo que nos informaron, y creo que el médico del Hospital San José, por suerte, acudió rápido, pero el infortunio, bueno, hicieron las reanimaciones, los trabajos médicos, que es por protocolo, pero ya se encontraban sin vida. Se tomaron declaraciones, inició un legajo para despejar cualquier otro tipo de duda, y quedó clara la situación, donde el mismo empleador de él, como otro compañero de trabajo, habían manifestado que él ya se sentía algo descompuesto horas antes.